Los distritos, lleva la delantera por supuesto el distrito de Encarnación, luego viene el coronel abogado, el capitán Miranda, que tuvo un brote inclusive con personales de blanco, y ya luego se suman otros distritos, pero sobre todo Encarnación es el que tiene el 50 o 60% de lo que es estos casos activos. Ahora, doctor, con relación a la interacción, ¿un puesto de hisopado en la cabecera del cuente? Sí, en ese sentido también tenemos un pedido al señor ministro de ir en las principales cabeceras de ingreso al país, de que nuestros compatriotas puedan ser hisopados con el test antígeno, en ese sentido pedimos ya colaboración de la gobernación de Itapuga con el móvil de salud ya para desplegarnos desde hoy en lo posible, ya se están ultimando los detalles en cuanto a personal, recursos físicos y el espacio que va a hacer a través de este móvil de salud, y en una primera medida el objetivo principal es hisopar, testear con test antígenos a los paraguayos que vayan ingresando al país. ¿No, si los argentinos o cualquier otro extranjero? Sí, por lo menos eso es lo que tengo en conversación, vamos a lanzar un comunicado seguro oficial, pero es primeramente para los paraguayos. ¿Eso tendría costo, doctor? Sin costo. Por eso la idea es eso de poder dar abasto de cierta manera y en esta primera etapa por lo menos van a estar para los paraguayos que van a ingresar. ¿La instalación, doctor, cuándo sería eso? Es a través del móvil de salud, entonces eso va a ser rápido, esta mañana ya estamos viendo para ver si podemos estar ya ahí in situ con el recurso de la tarde e ir haciendo ya la prueba y, por qué no, una cantidad importante ya testeo el día de hoy. ¿Esto reduciría la hora de permanencia en la fila para el conservador argentino, doctor? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Reduciría la hora de la fila en sí? ¿Acortaría? Es para el ingreso, eso es lo que quiero aclarar bien también, no es para la gente que va yendo a posada, por ejemplo. Ah, no, es para la gente que sale. Es para los compatriotas que están retornando del lado argentino. Es decir, ¿no hay una solución entonces para los que salen, doctor? Para los que salen, a partir de hoy está en funcionamiento lo que es el testeo en el centro cívico, en la parte donde era Peatón Vaz, ahí se va a buscar la manera de ampliar también el número de testeos con antígenos, sobre todo, y también para la gente que necesite PCR. Pero este puesto móvil es en una primera medida, por pedido del señor ministro, para la gente que va ingresando lo mismo, sobre todo va a tener una incidencia importante para la gente que está yendo al Brasil. Entonces al ingreso ya se le va a estar haciendo el testeo al estar retornando al país y de esa manera nosotros también ya vamos a ir identificando los casos positivos que van retornando luego de sus vacaciones, digámosle, y tener ya un aislamiento pronto y temprano de esa gente que ya va retornando positivo. ¿Algo más que haya conversado con el intendente? Sí, más que nada es sobre algunas estrategias de trabajo. También agradecemos la buena disposición del intendente para evaluar ya el retorno de una pequeña brigada en la que es el zambódromo para hacer la modalidad autobahn. Vamos a ir nuevamente ahí, vamos a ir ultimando los detalles. El municipio también tiene la necesidad de cobre, de puestos y demás, eso originalmente estaba dispuesto para eso, pero vamos a trabajar en conjunto y dar la facilidad a la gente de muy pronto volver a vacunarse también en el centro civil.